Buenos días, sean todos bienvenidos al presente recorrido informativo en 30 minutos en la noticia. Les acompaña a esta hora Geraldine Madavid y de inmediato establecemos un contacto con nuestra compañera Javier Inichirinos. Ella se encuentra en el estadio de béisbol Carlos Café Martínez, en el estado La Guaira, donde se realiza la inauguración de algunas obras. Adelante Javier Inichirinos, te escuchamos. Podemos apreciar ya el desplazamiento, fue recibido por las autoridades locales de la entidad. Le acompañan a sí mismo en esta importante actividad parte del gabinete ejecutivo. Apreciamos allí el intercambio y la cuenta que le puede apreciar a esta hora el mandatario regional al jefe de Estado venezolano sobre lo que ha sido la construcción de esta obra de gran envergadura. No solamente para los habitantes de esta zona del país, sino también para toda la fanaticada y para todo ese pueblo que es amante del béisbol venezolano. Seguimos apreciando este recorrido, este desplazamiento que realiza la máxima autoridad del país en estos espacios, donde vale decir que va a permitir albergar cuando ya esté concluido una capacidad de más de 20 mil fanaticados o 20 mil personas que pueden entrar en estos espacios para disfrutar de las actividades que a futuro se estén brindando. También podemos apreciar lo que es el trabajo, los trabajadores en representación de más de 500 mil trabajadores que han hecho posible la construcción de estos espacios, un aproximado de 500 a 550 trabajadores. Vemos allí parte de lo que es esta fase en la construcción de esta obra, destacando que se encuentra en la fase de la colocación de la cercha, que es la estructura metálica que va a poder, se va a colocar en el techado de las gradas. Seguimos apreciando el desplazamiento del presidente Nicolás Maduro, le acompaña allí igualmente la primera combatiente Sila Flores. Vemos que encabeza esta marcha de recorrido el mandatario regional en compañía de otras autoridades. Les decía que es importante esta obra y que tiene un gran impacto no solamente para los habitantes de esta región de la nación, sino también para la economía de Venezuela, pese a ese bloqueo financiero que afecta la nación, la máxima autoridad del país continúa con el plan de inversión para potenciar el sector de la construcción con la inauguración de obras emblemáticas como las que están apreciando en estos momentos a través de esas imágenes. Vemos allí a los trabajadores que continúan con esa ardua labor de la edificación de este estadio. Les decía entonces que va a tener ese impacto para el desarrollo integral de la infraestructura y que además se ha convertido en ese motor fundamental para la agenda económica bolivariana, además de fortalecer otras áreas o sectores de la economía venezolana. Pero lo más importante también tiene que ver con la promoción o el impulso de nuevas fuentes de ingresos no petroleros. Además así está contemplado en el plan de la patria 2019-2025 que tiene que ver con el desarrollo de obras de esta naturaleza donde el Estado venezolano precisamente se compromete al desarrollo del sistema urbano regional como ese componente clave de una nueva estructura espacial. Vemos allí a través de las imágenes los avances, la construcción de este estadio para, vale decir también, que será la casa del equipo Tiburones de la Guaira, obra de mayor envergadura de la entidad. Les decía anteriormente que tendrá una capacidad para albergar a más de 20.000 fanáticos de nuestro béisbol venezolano. Decir también que es la segunda visita de inspección que realiza el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, en lo que va de año 2019, siendo la primera en el mes de marzo. En esa oportunidad destacaba que estos espacios, una vez concluidos, igualmente se van a convertir en una gran escuela del béisbol para formar a esa nueva generación de esta disciplina deportiva y el desarrollo del talento nacional. En otras oportunidades también ha destacado el gobernador de la entidad, Jorge Luis García Carneiro, que acá se va a contar también con un museo interactivo, va a funcionar también una escuela para lo que es la práctica o el entrenamiento deportivo, incluyendo también las disciplinas acuáticas, aprovechando también la ubicación donde se está construyendo este estadio, que está justo a la orilla de nuestro mar Caribe. Aprovechando esos espacios se van a habilitar unas áreas donde nuestros deportistas van a poder desarrollar y realizar sus prácticas en cuanto a las disciplinas acuáticas. Además también ha destacado que va a promover el tema de la economía porque van a funcionar más de 60 locales comerciales en sus diferentes áreas para la venta de comida, para la exhibición igualmente de prendas deportivas y todo lo que incluye cuando hablamos de un centro comercial. Va a funcionar como una especie de centro comercial donde todas las visitantes que puedan apreciar de estos espacios y disfrutar de estos espacios para el disfrute, para el esparcimiento, el sano esparcimiento de todo el pueblo venezolano van a contar con esos espacios en esta construcción o en lo que será el estadio de béisbol de La Guaira. Les decía entonces que van a funcionar más de 60 locales comerciales. También se habla de la construcción del Salón de la Fama para honrar la trayectoria de nuestros deportistas. Les decía que se encuentran en la fase de la colocación de las serchas, que son las estructuras metálicas que van a estar en la parte de arriba de las gradas. Es la fase en la cual se encuentra en estos momentos esta obra. Seguimos apreciando allí el recorrido y podemos apreciar también esa vista del Mar Caribe en el cual está ubicada la construcción de este estadio. Vemos allí toda la maquinaria, se encuentra en plena ejecución. No se detiene, trabajan como les decía también 500 trabajadores que hacen posible la edificación de esta obra que va a tener un gran impacto, no solamente económico, sino también para el disfrute de todos los habitantes de esta zona del país. Apreciamos allí lo que les mencionaba, la colocación de las serchas, todos los trabajadores. Además, destacando también que el presidente Nicolás Maduro se identifica con toda esta clase obrera, recordando que el jefe de Estado venezolano viene de esas filas de la clase obrera y quien más que él, para conocer todo lo que implica ese compromiso de la clase trabajadora por continuar en la construcción de ese país potencia. Acompañan también al jefe de Estado venezolano. Vemos allí a través de las imágenes integrantes del Poder Popular, del pueblo organizado, de esta zona de nuestra nación, así como también integrantes de toda esa representación de las obras públicas, la vicepresidencia de las obras públicas presentes acá en esta actividad que se desarrolla, como les mencionaba, en el municipio Vargas, en el estado de La Guaira, donde el presidente Nicolás Maduro Moros realiza un recorrido en compañía de las autoridades regionales, otros integrantes del gabinete ejecutivo que están relacionados con esta obra o con esta área de nuestra economía, realiza esa inspección para palpar de primera mano, constatar que continúe el trabajo de construcción y el trabajo de desarrollo de esta magna obra para lo que será entonces el estadio de béisbol para el estado La Guaira. Destacando también que es una obra que se realiza como parte de ese plan de inversión, no solamente se ejecuta acá en este estado, sino también en todo el territorio nacional. Se tiene previsto que una vez que el jefe de Estado venezolano llegue hasta el presidio donde está a la espera todo este pueblo organizado que les mencionaba anteriormente, esté dirigiendo lo que es la inauguración y la rehabilitación de otras obras que paralelamente se están desarrollando en otras regiones de nuestra nación. Continúa entonces el presidente Nicolás Maduro Moros, no se detiene en ese arduo trabajo por seguir garantizando empleo, por seguir garantizando mejores condiciones para todo el pueblo venezolano. Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela ¡Gracias! 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 ¡Viva La Guaira! Un saludo a todo el pueblo de La Guaira, y de toda la costa venezolana. ¡Saludos! Saludos solidarios a todo nuestro amado pueblo. Bueno, buen día hoy para inspeccionar obras, para inaugurar obras. Aquí estamos en un martes muy especial, inspeccionando obras importantes para nuestro pueblo a nivel nacional. Hay que estar pendiente, inspeccionando. Quiero saludar a mi querido camarada general García Carnero, gobernador de La Guaira. Un abrazo solidario, revolucionario. Al alcalde del municipio Vargas, Alejandro Terán, gobernador y alcalde unidos, jamás serán vencidos. Saludos, bueno, el general Paredes, la compañera jefa de la misión Venezuela Bella, Jacqueline Faría. Saludos, bueno, a todos los líderes, lideresas. Un buen día de inspección, hemos recorrido todas las obras que se están realizando aquí en este lugar, en esta esquina maravillosa, frente al mar Caribe. Qué alegría me da a mí el mar, qué felicidad me da estar en La Guaira, frente al mar. Un día brillante, bello. Gracias, Dios mío, siempre digo gracias, Dios, por la vida que me has dado. Gracias, nuestro Señor Jesucristo, lléname de tus bendiciones y protecciones. Gracias a la vida. Este mar, mira, este mar parece un lago gigantesco, está calmo, sereno, sabroso. Siempre, siempre recuerdo los días de la niñez, que veníamos aquí al mar, y luego de la juventud, y bueno, esta belleza del mar Caribe venezolano, mar libre, libre, para navegarlo libre. Esta belleza hemos hecho, bueno, se está haciendo esta inmensa obra en todo este corredor, y una obra central, articuladora, de este eje de turismo interno, de descanso, de recreación, para el pueblo de La Guaira, y para el pueblo de Caracas también, y más allá, es este estadio de béisbol, el estadio de béisbol de los tiburones de La Guaira, en Aguara. Que vamos a inaugurar, como regalo del niño Jesús, en diciembre de este año. Vamos a inaugurar esta tremenda obra. Vamos, estuvimos viéndola, no sé si hay imágenes, recorriendo, esta muy avanzada, ya está en la fase final, haciendo las terminaciones, completando toda la obra, ya se hizo la inversión completa, en moneda convertible, en divisas, en bolívares, todo ese dinero está garantizado, todo el equipamiento está garantizado. Yo quisiera, hoy, martes, de obras públicas, de la Venezuela bella, de las obras públicas para la Venezuela bella, yo dije, voy a La Guaira, a ver cómo continúa ese eje de obras, y el estadio de béisbol, que le vamos a regalar a los tiburones de La Guaira, al pueblo de La Guaira. Gobernador García Carneiro, bienvenido a La Guaira. ¿Cómo marcha todo? Bien, bien, mi comandante. Comandante, presidente, quiero informarle que gracias a usted y al apoyo que nos ha brindado, y decirle que este pueblo siempre estará agradecido por todo lo que usted ha hecho por él. sabiendo las consecuencias de un Estado que en el año 99 sufrió una de las desgracias más severas, hoy podemos decir que viene renaciendo como el ave fénix, un Estado hermoso, bonito, transformado para lo bueno. Así es, me consta que así es. Así es que se gobierna, así, 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 así es que se gobierna, así, 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 así es que se gobierna. Como usted bien lo ha dicho, para el 15 de diciembre estimamos ya la inauguración formal del estadio, como también usted lo ha informado, ya tenemos todo lo que significa los requerimientos necesarios para su inauguración. Tenemos lo que es las luminarias externas, internas, el aire acondicionado del centro comercial, los dos ascensores que lleva el estadio, el sonido, butaca, silla, la cubierta de techo, la grama artificial. Realmente está completo en toda su extensión, o sea, todo el material lo tenemos aquí en el Estado y lo que falta ya es colocación y las obras más duras, más difíciles, ya están concluidas. Es decir, estamos con la seguridad de que el día 15 de diciembre nosotros le vamos a dar ese gusto a usted, el agradecimiento al pueblo de La Guaira, al pueblo de La Guaira, porque en verdad, como un gesto de agradecimiento por todo el apoyo que nos ha brindado. Así que, felicidad y el agradecimiento de un pueblo agradecido. Con toda seguridad vamos a decirle que vamos a tener los tiburones de La Guaira en su propia casa. Naguara, tremendo estadio. Uno de los estadios más bonitos, mejor construidos y modernos de nuestro país. El estadio de los tiburones de La Guaira. Presidente, también es importante que el pueblo sepa lo siguiente, que usted inclusive lo mencionó ahorita, que esta obra contempla dos obras adicionales que también le van a servir a la población, como es la subestación eléctrica que se comenzó a construir hoy. Correcto. Los reales, el dinero está garantizado y le va a permitir darle iluminación, la energía eléctrica, a lo que es la cinta costera, al estadio y también darle fuerza a todo lo que es la parroquia Macuto, Caravalleda, La Guaira, de tal manera que ahí se van a beneficiar toda una población, porque cualquier cosa ahora puede tener suficiente energía eléctrica para construcción de nuevos hoteles, nuevos restaurantes, nuevas obras de inversión. Y la otra, y la otra, presidente, es la planta desanizadora que tenemos aquí mismo, esa planta le va a dar agua a Macuto completo, todo lo que es la avenida Álamo y todo el sector de Macuto, va a darle agua también al estadio y agua a la cinta costera. Son dos obras adicionales importantes donde los recursos están garantizados y donde también tenemos la seguridad que van a formar parte de esta gran inauguración. Tres obras en una para decirle a La Guaira que este año realmente está concluyendo con felicidad a pesar de los pesares y las dificultades, aquí vamos bien. Nada ni nadie nos va a detener, jamás. Venezuela sigue su marcha hacia el futuro, hacia la grandeza, hacia lo bueno, hacia lo bello. Nada ni nadie nos va a detener, jamás. Tengan la seguridad. Sobre todo cuando contamos con una clase obrera comprometida, con un empresariado comprometido. Quiero que le demos un aplauso a todos los obreros, a todas las obreras, a los trabajadores, arquitectos, ingenieros que están fajados en esta obra, que están trabajando a tiempo completo en esta obra. ¡La Guaira está contigo, Maduro! ¡Amigo! ¡La Guaira está contigo, Maduro! ¡Amigo! ¡La Guaira está contigo! ¡La Guaira está contigo, Maduro! ¡Correcto! La Guaira es muy importante, porque la Guaira es la cara de nuestro país y de Sudamérica al mundo. Al Caribe, a Centroamérica, al norte, la salida. Aquí tenemos el gran aeropuerto internacional Simón Bolívar, el puerto internacional de la Guaira. Tenemos la conexión con Caracas y con el resto del país Conexión por mar, conexión por aire, conexión por tierra La Guaira es muy importante Nuestro comandante Chávez siempre concibió, recuerdo Las reuniones en el año 99-2000 cuando el desastre, la tragedia Y los sueños de nuestro comandante de ver desarrollado un polo Económico y turístico y de infraestructura De recreación en La Guaira para el resto del pueblo venezolano Y creo que estamos cumpliendo los sueños que tenía nuestro comandante Chávez Darcia Carneiro, Alejandro Terán, compañeros y compañeras Creo que lo estamos cumpliendo ampliamente Y precisamente estas obras públicas son para el público, para el pueblo Nosotros, yo creé este año y la lancé en enero La gran misión Venezuela Bella La obra pública para la Venezuela Bella ¿Para qué es la obra pública, General Paredes? Para la felicidad, para la tranquilidad Para el bienestar del pueblo Y para construir una Venezuela cada vez más bella Para eso es la obra pública Invertimos en obra pública Trabajamos en la obra pública Pensando en la Venezuela Bella Que nos pertenece a todos y a todas Venezolanos y venezolanas Vamos a inaugurar Una obra que hemos rehabilitado integralmente Estaba abandonada por el piso En Maturín, Estado Monaga Allá está nuestra gobernadora Una artista de nuestra gobernadora La artista Yelitze Santaella Con el alcalde del municipio de Maturín Wilfredo Ordaz Y con nuestro comandante de la SODI De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Al general de división Parra Yarsa Allá están en la avenida Raúl León En el complejo polideportivo de Maturín Y vamos a darle el pase Para que muestre la belleza De la obra pública que hemos hecho Para rehabilitar y reinaugurar Integralmente el complejo de piscinas Que va para los niños Niñas y jóvenes de Maturín Y del Estado Monaga Adelante, artista gobernadora Yelitze Santaella Saludos, Presidente Desde acá, desde la querida Maturín La recordada Maturín Para ustedes Y para nuestro eterno comandante Chávez Nos encontramos precisamente Aquí en el complejo de piscinas En Maturín Del polideportivo Donde se ha hecho una inversión Por parte de ustedes Bien importante Que nos permite La rehabilitación Integral De este complejo De piscinas Usted bien sabe, Presidente Aquí Con una inversión De 464 mil euros Que representa 10 mil 980 millones de bolívares Centro de entrenamiento De natación mundial Aquí Se ha facilitado Este complejo De piscinas Para beneficiar A unos 8 mil Atletas De todo el Estado Monagas Y de los Estados Vecinos Generando empleo A más de 300 familias Aquí se encuentra Con nosotros también Los ingenieros Los obreros Los trabajadores Que hicieron posible Esta hermosura Que usted observa En la tarde de hoy Pero hay un dato Muy interesante, Presidente Mira Estamos haciendo Lo nuestro Con nuestras manos Nuestro ingenio Nosotros deberíamos Haber colocado 24 tacos De salida Para los nadadores Esto tenía Una inversión En dólares De 96 mil dólares Y una inversión En euros De 86 mil euros Bueno Eso se ha construido En Monaga Solo con el 5.21% De este costo Que representa 107 millones 220 mil bolívares Soberano Hemos construido Estos tacos De salida Que aprovecho Este espacio Presidente Muy escuchado Por el pueblo De Venezuela Para hacerme La cuña Si usted Tiene que hacer Algún taco De salida Aquí se lo hacemos Con el 5% De la inversión Mire, Presidente Muy hermosa De verdad La inversión Yo quiero agradecerle A usted Agradecerle A el general Paredes Que en estos Últimos días Nos dio la mano Definitiva Para cerrar El complejo De piscina Que usted Pone a la orden De estos niños Y de estas niñas Yo quisiera Que esta niña Que es nadadora De verdad Muy especial Le dijese Pues Algunas palabras Querido Presidente Mi nombre es Paola Millán Y en honor A todos los Atletas monaguenses Le queremos Agradecer Por aportar Este complejo De piscinas Para seguir Construyendo Nuestros sueños En esta hermosa Disciplina Muchísimas gracias Presidente Si pero también Hay un nadador Aquí Presidente Que a pesar De su dificultad Nos ha representado Y quisiera conocer Su opinión Buenas Presidente Un saludo Mi nombre es José Alejandro Roca Y de verdad Muy agradecido Por entregarnos Estas instalaciones Y bueno De aquí queda Es invitar A todas las personas Convencionales Y con discapacidad A integrarse En el deporte Bienvenido Gracias Presidente Bueno y también Se vino Maturín Presidente Estas gradas Que le envía Un saludo Con todo el corazón Y bueno Y se encuentra Con nosotros Nuestro querido alcalde También Que le va a enviar Un saludo Buenas tardes Buenas tardes Mi comandante En jefe Nuestro general Parra Yarsa Comandante La Zodimo Naga Nuestra gobernadora Revolucionaria De nuestro pueblo De nuestro Representante Quisiera pues Escuchar sus impresiones Y adelante Presidente Bueno lo que provoca Es lanzarse Esa piscina Si yo estuviera Ya me lanzara Esa piscina Yelitze A bañarse Mira desde el mar A este complejo De piscinas Que se puede convertir En el polo De entrenamiento Para los grandes Nadadores De Venezuela Del oriente Del país Y ya le acabo De decir Al gobernador García Carneiro Que hagamos Un complejo De piscinas Al máximo Nivel olímpico Aquí en La Guaira Como un centro Internacional Para la natación Venezolana Coordine con Pedro Infante Entre García Carneiro Y Alejandro Terán Que es experto En deportes De alta competencia Bueno vale la pena Toda la inversión Y sobre todo Fíjense lo que me dice El general Paredes Ministro de obra pública Que pudimos ahorrarnos 150 mil dólares Construyendo nosotros Parte de Los componentes Para que la piscina Estuviera a punto Ese es mi llamado En todos los áreas De la vida De la infraestructura La economía La técnica La vida nuestra Sustituyamos Todo lo que pueda Ser sustituido Que importábamos antes Y ahora lo vamos a fabricar Y hacer en Venezuela Todo lo que pueda Ser sustituido Esa es la línea Ese es El mandato De acción Yelice Me siento feliz Si pudiera ir En este momento A Maturín Me lanzara En esa piscina A bañarme Adelante Yelice Sí, bueno Presidente Usted sabe que siempre Lo vamos a esperar Con el mismo cariño Y el mismo amor Y estábamos esperando Su orden Precisamente Para lanzar Estos niños Y lanzarnos A la piscina Pero antes Vamos a ver Las niñas De Monaga Del Instituto De la Cultura Y del profesor Robe Botines Que le ponen Lo que le faltaba De belleza A este evento Tan hermoso Nuevamente Presidente En nombre Del pueblo De Monaga En nombre De la revolución Muchísimas gracias Porque a pesar Del bloqueo A pesar Que nos han mantenido Este bloqueo Criminal Usted Siempre Ha apostado Al pueblo A la juventud A los niños A las niñas Y sigue Invirtiendo En deporte Gracias Presidente Que Dios me lo bendiga Y disfrutemos Entonces De esta Hermosura De danza ¡Gracias! 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 Y eliste Esto es lo que yo quería hacer Pónganme las imágenes Ahí está la gobernadora Echándose un baño Para inaugurar Este complejo De piscinas Tan hermoso De Maturín Que hemos Reinstalado Que hemos Reingenierizado Completo Reconstruido En completo Ahí está Mírala Sabroso Y eliste Mira Ahí va la gobernadora Gobernadora Vale Yo como que me lanzo Al mar ahora aquí ¿Quién me acompaña? ¿Nos lanzamos? Bueno Estamos listos pues ¿El gobernador se lanza? Está listo pues Yelitze Felicidades Maturín Que bella Bello acto Bellas obras Obra pública Para la Venezuela Bella Vamos adelante Felicidades Felicidades Verdaderamente Fíjense Nosotros tenemos Atención Gobernadores Atención Alcaldes Y alcaldesas Gobernadoras Protectores Y protectoras De los estados Tenemos Tenemos 41% De obras A nivel Yo quiero que el General Paredes Me dé una Palabra Orientadora En este sentido Porque procedo A ordenar Que Gobernadores Y gobernadoras Bolivarianos Trabajadores De verdad No como Los vagos Compiladores De la Oposición Alcaldes Y alcaldesas Se activen Desde hoy 17 de Septiembre En la Gran Operación Remate A fin De terminar 41 Grandes Obras Que estamos Listos Para Entregárselas Al pueblo De Venezuela A nivel Nacional General Paredes Por favor Su palabra Orientadora Bueno Muy buenas Tardes Mi comandante En jefe Efectivamente Nosotros Haciendo Una evaluación Podimos Extraer A nivel Nacional 41 Obras 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 Públicas Que ya Tienen Más del 80% De avance Esas obras Están Distribuidas En todo El Territorio Nacional Y Corresponde Al ejercicio De trabajo De alcaldías Gobernaciones Y también Del poder Popular Ellas Con El Reimpulso Que usted Ha ordenado Mi comandante En jefe Podemos Nosotros En un Tiempo Corto Sumamente Corto En esa Operación Remate Finalizarlas Inclusive En este Último Trimestre Del año Por eso Le agradecemos De antemano Mi comandante Todo el Apoyo En sus Orientaciones En sus Conversaciones Y en sus Instrucciones Que usted Me ha dado Y nosotros Vamos por Ella Dios Mediante Nosotros Al finalizar Este trimestre Estamos Junto Con nuestros Camaradas Compatriotas Gobernadores Y Alcaldes Y Protectores Finalizando Estas Obras Que van Para El Pueblo Y Que van En beneficio De lo que Usted Denomina El Buen Vivir Muchas Gracias Arranca La operación Remate De fin De año Y yo Quiero Participar De manera Directa O de manera Televisiva En la Inauguración Y entrega De estas Obras Al pueblo Son 41 Obras Una Guará De aquí A diciembre Diciembre Está encima Vamos a tener Un diciembre Bonito Feliz De pachanga De gaita De baile De vida Se me olvidó Saludar Vale A La orquesta Diversidad Latina Vamos a darle Un aplauso Que nos recibió Con Parampampan Diversidad Latina Su director William Herrera Un saludo Parampampan Puro hombre No orquesta Machista Bueno Mi saludo Vámonos entonces Para prepararnos Tenemos que darle Los instrumentos A los gobernadores Quiero ir Hasta Falcón Aquí mismo Nos vamos Nadando Y llegamos A las costas De Falcón Ahí está Víctor Claro Uno de los líderes Revolucionarios Jóvenes Más importantes Que tiene La revolución Elegido por el voto Del pueblo Gobernador Y ha resultado Un tremendo Gobernador Víctor Claro Vamos a inaugurar La planta De mortero Húmedo Que lleva el nombre De Alí Primera Y que es una De las obras Fundamentales Para avanzar En la construcción De un nuevo Estado Falcón Adelante Víctor Claro Un saludo Al pueblo De Venezuela Un saludo Al presidente Nicolás Maduro Desde aquí Desde nuestra Península De Paraguaná Nosotros felices Como estamos El día de hoy Contento En unión Cívico Militar Con nuestro Pueblo Nuestro poder Popular Que hoy También recibe Esta buena Nueva Acompañado De esos Niños Y niñas Que nos Recibieron Con su Danza Con su Canto Con su Alegría Y su Esperanza Nosotros También Estamos Hoy Llenos De optimismo Y de Confianza En nosotros Mismos De seguir Adelante Y por ello Esta planta Que lleva El nombre También De nuestro Padre Cantor Alí Primera En buena Hora Viene a Fortalecer Desde el Esfuerzo Y la Contribución Que la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Me Acompaña El General Rosso Director Nacional De la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Le Agradecemos Al Ministro También General Paredes Y a usted Presidente El Esfuerzo Para que El Estado Falcón Tenga Esta Primera Planta De Mortero Húmedo Con Una capacidad De Silo De Almacenaje De 120 Toneladas De Cemento Para Producir También 120 Toneladas De Metros Cúbicos De Concreto Para El Trabajo Para Las Obras Públicas Para Que El Nivel Municipal Por Ejemplo Aquí Está Nuestro Alcalde Del Municipio Carirubana Alcides Goitía El Nivel Regional Y Todas Las Obras Que Nosotros También Tenemos Adelante Con Su Esfuerzo Y La Orientación Como Es La Gran Cuenten También Con El Respaldo Operativo Logístico Que Esta Planta De Mortero Húmedo Desde La Península De Paraguaná Nos Viene A Dar Esta Planta Se Ha Hecho Con Toda La Capacidad De Autogestión Y Comprometido Con Usted Con El Presente Y El Futuro En Unión Cívico Militar Con Sus Trabajadores Con Su Poder Popular Con La Conciencia Y La Voluntad De Nosotros Salir Adelante Vamos A Seguir Respondiéndole Presidente Nicolás Maduro Y Vamos A Seguir Venciendo Y Desde Aquí Desde Paraguaná Y De Falcón Tenga Todo Nuestro Reconocimiento Y Respaldo De Muchas Gracias Compañero Presidente Nicolás Maduro Leale Siempre Chávez Vive Bueno Víctor Claro Vamos A Un A A Víctor Este Joven Líder Revolucionario Líder Del Pueblo De Falcón Gracias Víctor Para que Ustedes Vean Que Nada Ni Nadie Nos Va Detener Tremenda Planta De Mortero Para Que Ellos Tengan Allí Todo El Cemento Para La Construcción Ah Camarada Quiero Saludar Aquí A Líderes De Los Trabajadores A Marco Tulio Díaz Líder De Los Trabajadores De La Construcción Marco Tulio Gracias Dale Mis Gracias A Los Trabajadores De La Construcción Y Todo Mi Compromiso Marco Tulio Es Líder Del Sector De La Clase Obrera De La Construcción Valiente Aguerrido Además Es Constituyente De La Asamblea Nacional Constituyente Y También Está Juan Iriarte Constituyente Territorial De La Guaira Juan Camarada Juan Bueno Mi Saludo Para que Ustedes Vean Que Nada Ni Nadie Nos Va Detener Ahí Está Víctor Contento Porque Tiene Su Plante Mortero Y Con Eso Planifica Barrio Nuevo Barrio Tricolor Planifica Misión Venezuela Bella Planifica Cualquier Cosa Que Le Salga En El Camino Un Pum Y Quiere De La Casa A La Señora Juana Que Se Le Cayó Una Pared Va Y Se La Regla La Revolución Tiene Los Instrumentos El Poder Físico Material Pero Tenemos El Poder Más Grande Que La Revolución Tiene La Bendición De Dios Y Si Dios Con Nosotros Quien En Contra Tenemos El Poder Más Grande El Poder Del Amor El Poder Moral El Poder Espiritual Está Con Nosotros Aquí Por Eso Nada Ni Nadie Podrá Con Nosotros Nunca Jamás Tengan La Seguridad El Poder Del Pueblo Yo Quiero Hacer Un Pase Ahora Al Zulia De Falcón Nos Vamos Por La Mar Por La Mar Nadando Navegando Hasta Llegar A Maracaibo Parroquia Bolívar Y Vamos A Ver Cómo Se Ha Restaurado Íntegramente El Casco Histórico De La Ciudad De Maracaibo Y Vamos A Proceder A La Puesta En Servicio De La Plaza Alí Primera Totalmente Restaurada Para El Pueblo De Maracaibo Obras Públicas Para La Venezuela Bella Adelante Gobernador Omar Prieto Adelante Bueno Camara Presidente Estamos Desde El Estado Zulia Municipio Maracaibo En La Avenida Principal Del Milagro En Este Evento Hermoso Como Usted Lo Soñó De Venezuela Bella Hoy Maracaibo Renace Con Ese Gran Proyecto La Misión Venezuela Bella Queremos Agradecerle En Nombre Los Maravinos En Nombre Los Zulianos El Afecto La Dedicación Para Que El Zulia Sea Potencia Como Lo Es Maracaibo Maracaibo Renace Quiero Dejar Con Usted Cámara Presidente Y Venezuela Entera Al Alcalde Willy Casanoja Que Ha sido El Promotor Y El Impulsador De Estas Obras Hermosas Para La Maracaibo Bonita Pero Gracias Gobernador Agradecerle También Presidente Por Todo El Amor Que Le Ha Puesto A La Revolución Bolivariana A Nuestra Hermosa Creación De La Misión Venezuela Bella De Más De Inmediata Comenzamos Con 27 Proyectos Que Presentamos A La Gran Misión Venezuela Bella Y Ya Estamos Concretando La Ejecución De Ellos Estamos En La Plaza Alí Primera Una Plaza Recuperada Completamente Para El Beneficio De La Familia Maracaidera Estamos Hablando De Más De 1500 Metros De Cemento Que Colocamos Acá Para Recuperar Los Espacios Áreas Verdes Bueno Unas Estátuas Más Grandes De Alí Primera Que Tiene Venezuela Más De 8 Metros De Tamaño Tiene Y Bueno Es Una Obra Integral Que Inicia La Entrada Al Casco Central Recuperado De Maracaibo Una Casa Mural Intervenida También La Casa Que Tenía De Nombre La Cubana La Intervenimos Completamente Fueron Dos En Total La Recuperación De Tres Iglesias Que Están En Esta Zona La Catedral De Maracaibo Con Una Inversión Conjunta Que Estamos Haciendo La Gobernación Del Estado Azulia La Alcaldía Bolivar De Maracaibo Por supuesto Usted Con La Gran Misión Venezuela Bella En La Fachada La Pintura La Iluminación Igualmente La Iglesia Santa Bárbara Y Por Supuesto El Cofre De Oro La Virgen De Nuestra Chiquinquirá Donde Colocamos Más De 6.000 Metros Cúbicos De Pintura Y También Todo El Proceso De Iluminación Que Está En Pleno Desarrollo También El Sistema De Fuentes De La Plaza Bolívar Que Recuperamos La Efinge De Nuestro Libertador Las Cuatro Ninfas Que Lo Rodean El Sistema De Fuentes También Del Paseo De La Chinita Un Hermoso Paseo Que Hemos Recuperado Completamente Para El Disfrute De La Familia Maracaybera La Familia Zuliana En Total Más De 5.775 Millones De Bolívares Invertidos Entre La Misión Venezuela Bella Aportes Que Ha Hecho La Alcaldía Bolivariana Maracaibo Y El gobierno Del Estado Zulia En ese Trabajo Conjunto Que Estamos Haciendo Para La Ciudad Para El Estado Usted Lo Dijo Cuando Vino Juramentar Al Compañero Omar Prieto Maracaibo Tiene Que Volver A Ser La Ciudad Más Hermosa Que Existe En El Continente Y En Este Trabajo Articulado Conjunto Lo Estamos Nosotros Desarrollando Estamos Poniendo Bonita Todo Lo Que Es La Calle Derecha Aquí Está La Historia De Maracaibo A Pocos Metros Del Lago De Nuestra Ciudad A Pocos Metros De Lo Que Fue El Puerto Más Emblemático Más Hermoso Que Ha Tenido En Ciudad Alguna América Latina Este Es esfuerzo Conjunto Entre Usted El Gobernador Y Mi Persona Estamos Logrando Recuperar Maracaibo Bonita Como Se La Merece Maracaibero Y La Maracaibera El Centro Nos Determina Y Si El Centro Está Bello Está Bonito Presidente Y Hasta La Victoria Siempre Cuente Con Este Estado Y Con Maracaibo Que Renace Gracias Por Tanto Amor Y Chávez Vive La Patria Sigue Que Viva El Zulia Que Viva Maracaibo Mire Estos Dos Líderes Jóvenes Se Dan Cuenta Uno Gobernador Omar Prieto Un Hombre Joven Revolucionario Un Cristiano De Base El Viene De Los Movimientos De Cristianos De Base Gobernador Récord De Votación Democracia Porque Dicen Que Hay Una Dictadura La Dictadura De Maduro Dice En El Mundo Quien Diga Que Venezuela Es Una Dictadura Lo Menos Que Se Le Puede Decir Es Que Es Un Estúpido Es Lo Mínimo Que Se Le Puede Decir O Un Ignorante Dios Te De Nuestra Patria Gracias Ahí Están Yo Quisiera Saber Quisiera Ver Compañero Compañera Quisiera Ver Otra Fuerza Política Otro Movimiento Político Que Tenga La Legitimidad Y El Poder De Liderazgo Que Tiene Nuestro Movimiento Bolivariano Nuestra Fuerza Bolivariana Nuestro PSUV Nuestro Gran Polo Patriótico Nuestro Congreso Ninguna De 23 Gobernaciones 19 Gobernaciones Quien Donde En Estados Unidos Quien En Colombia Quien Donde Dígame En Que País De América O Del Mundo En Europa Quien Ninguno De 335 Alcaldías Que Tengamos 307 Pero No Son 307 Cualquiera Un Número No 307 Líderes Y Líderes Como Nuestro Compañero Alejandro Terán Un joven Revolucionario Un muchacho Bien formado Bien forjado Con su ideología Con su capacidad De gobierno Bueno Aquí es un ejemplo De unión cívico-militar El general en jefe García Carneiro Tremendo gobernador De lo mejor Que tiene Venezuela Y el alcalde Alejandro Terán Los dos unidos Así Viene el Zulia Mira el Zulia Omar Prieto Tremendo gobernador Y líder Récord Tiene la votación Más alta Que jamás Se haya obtenido En el Zulia Un gobernador Jamás Sin apoyo De marketing Sin apoyo De los medios De comunicación Al contrario En contra Las redes sociales Campañas En contra Y pum Gana las elecciones Por paliza Y es tremendo Líder popular Buen gobernante Fue alcalde En San Francisco Y al lado A quien tiene A Willy Casanova El Willy Viene de los barrios De Maracaibo Y de los barrios De Maracaibo El pueblo Lo eligió Alcalde De esa Tremenda Y hermosa Ciudad de Maracaibo A la cual Amo tanto Donde está Nuestra Chinita La Chinita Ya vienen Las fiestas De la Chinita Todo el apoyo A Maracaibo Y al Zulia Para las fiestas De la Chinita Que sean fiestas En grande Bellas Hermosas Que unan Espiritualmente Y en alegría Al pueblo De Maracaibo Y del Zulia Ahí está Por eso es posible La misión Venezuela Bella La obra pública Paredes Para hacerla Venezuela Bella Jacqueline Unidos Para hacer Venezuela Bella Eso lo resume todo La misión Venezuela Bella Lo resume todo Toda la obra Pública del país ¿Para qué? Para una Venezuela Bella De prosperidad De bienestar De beneficio Mutuo Colectivo Eso es muy importante Maracaibo Maracaibo Qué bella se ve Maracaibo Además algo importante García Carneiro Que ustedes también Deben hacer aquí Alejandro Terán Ayudar A los curas De parroquia Eso fue una cosa Que yo hablé En una oportunidad Con el Papa Francisco Y le dije Me propongo ayudar A los curas De parroquia Porque son los curas Que están junto Al pueblo De verdad Y estamos ayudando A reparar Decenas De iglesias En todo el país Al cura De parroquia Que está con el pueblo Cuenten con todo Mi apoyo Los curas De parroquia Y los pastores Evangélicos Todos Mis hermanos Evangélicos Y mis hermanos Católicos Hermanos en Cristo Redentor Amén Todo el apoyo Jacqueline Jacqueline Faría Cómo va El apoyo A las iglesias Cómo va Venezuela Bella Vamos a darle un aplauso A Jacqueline Faría Jefa nacional De la misión Venezuela Bella Cuéntamelo todo Jacqueline Gracias presidente Bueno La misión Venezuela Bella Es el regalo Que usted le dio A este pueblo En resistencia Este pueblo Que no se deja vencer Es el regalo Más hermoso Que es No dejarse Abatir Sino por el contrario Disfrutar De los espacios Recuperados Y así como usted Lo ha dicho Construir Reconstruir Recuperar Todos los espacios Para el encuentro Para estar en la calle Para disfrutar De todas nuestras calles Avenidas Plazas Parques Lugares de oración Todos esos espacios Están siendo recuperados Hoy podemos Sumar una lista De 1945 Obras Que están Desplegadas Por todo el país De esas Presidente Más de mil La están haciendo Los consejos comunitarios Y las comunas Esa es una orden Que usted ha dado Hoy tenemos aquí Dos comunas Que pueden Conversar De sus proyectos Los proyectos Que usted les ha Asignado En cuanto a la iglesia Está Luis Javier Vivas Y está Aura Aguilera ¿Dónde están? Bueno ya les voy a dar La palabra La mosca ahí pues Sigue Jacqueline Por favor Sí aquí tenemos Ya tocadas 85 iglesias ¿Cómo se hace? A través del correo Misión Venezuela Iglesia 85 iglesias Estamos haciendo En este momento En este momento Sí presidente Yo quiero arreglar Todas las iglesias Del país 85 es el punto de partida Pero yo quiero arreglar Todas las iglesias Centros de culto Católicos Y evangélicos Mi compromiso En Cristo Me lo obliga Y lo voy a hacer Todo el apoyo Al pueblo cristiano A los curas Y a los pastores A través de ese correo Podemos recibir La solicitud Ya sea de la comunidad O del cura ¿Cuál correo Jacqueline? ¿Cómo se puede comunicar Un cura con nosotros? Ajá Misión Venezuela Iglesias Arroba y email Punto com Por ahí hace la solicitud Esa solicitud Va a dar la evaluación Del padre Numa Molina Correcto Que es del movimiento De opción por los pobres Y la recibimos nosotros Ahí empieza entonces Nuestro trabajo El diagnóstico Ya las tenemos tipificadas Por área El tamaño De la iglesia O del cinturo De oración Y tenemos unos recursos Asignados para eso Para eso Está trabajando Alcaldes Gobernadores Y incluso Hay proyectos comunitarios De reparación De iglesia O sea De los proyectos Que usted aprobó Muchos comunes Metieron su iglesia De pueblo Su iglesia Del barrio Que sea el propio pueblo Con el cura Que en nombre de Cristo Redentor El Cristo de los pobres Repare su casa De oración La casa de Dios La iglesia Excelente Aprobado ese concepto Pues Así es Presidente Y luego Está la iluminación Nosotros queremos No solamente estar De día en la calle Sino también las noches Las noches para el deporte Las noches para la recreación Entonces usted Nos dio los recursos Para comprar Unas Mil quinientas luminarias Para los espacios recuperados Y es así Como gracias al apoyo Que nos está dando El Ministerio del Poder Popular Para la Cultura Estamos poniendo Actividades diurnas Y nocturnas En los espacios recuperados Y usted va a entregar ahora Mil quinientas luminarias Para el alumbrado De plazas Boulevares Y avenidas Y doce mil Bombillos ahorradores Hechos por PDVSA Para los proyectos Comunitarios En el marco De la misión Esos proyectos Que usted aprobó En los bombillos Que requieren Los va a entregar También la misión Esas actividades Culturales Que se están haciendo En la plaza Ya suman Más de mil Cuatrocientos Setenta y cinco Artistas Que se han presentado En esos espacios Ya suman Más de trescientas Veinticuatro Actividades culturales Que se han hecho En esos espacios Tal como usted lo dijo El veinticuatro de abril Quiero que los espacios Recuperados Se llenen De actividad Deportiva Recreativa Y así está pasando Presidente Su palabra Se está cumpliendo Y el pueblo La está asumiendo Como orden Mandato Con grandísimo gusto Se está haciendo Así que Continuamos Continuamos en la misión Esperamos cerrar En diciembre Con mil novecientas Cuarenta y cinco Obras terminadas Y bueno Preparándonos Para el primer aniversario De la misión Con muchas novedades Bueno sigamos adelante Cúmplase Yo quiero participar De toda esa dinámica De construcción Inauguración Poder popular Mira me trajeron Un papelón con limón Guaireño ¿Cómo será el papelón Con limón de la Guaira? ¿Cómo se? Sabroso Con su permiso pues Voy a degustarme Porque el calor está Como dicen por ahí La calor La calor está Buena pues Salud La calor Vámonos directo Aquí mira Esta es una obra Que vamos A Poner en servicio Que tiene mucha importancia Para el turismo Y los proyectos Turísticos Internacionales Se trata De la inauguración Del aeropuerto De los Roques En su área Nacional Para que usted Agarre una Una avión Aquí Pum Y esté en los Roques Se eche su bañito Y regrese Allá está el ministro Del poder popular Para el turismo Compañero Félix Plasencia Le voy a dar el pase Al archipiélago De los Roques Territorio insular Francisco de Miranda Una belleza Una verdadera belleza De la naturaleza Venezolana Para el turismo Mundial Adelante Compañero Ministro Gracias Presidente Aquí estamos En los Roques Vamos a inaugurar En su nombre El aeropuerto De los Roques Compañera Viceministra Yo me Inaugurado El aeropuerto Presidente Esta obra Es una obra Gran obra Infraestructura Que permite A las venezolanas A los venezolanos Contar con esta Infraestructura En esta isla El primer compromiso Es del gobierno Bolivariano El de nuestro líder Presidente Nicolás Maduro De garantizar La seguridad Y conectividad aérea A los residentes De los Roques Que estamos salvando Los compatriotas De la Guardia Nacional Gracias por el esfuerzo Y por el trabajo Como puede ver Presidente Aquí están Las distintas instituciones Que tienen un compromiso Fundamental El Saime El Satín Un compromiso fundamental Con el esfuerzo Que se ha concretado En este terminal Este terminal Que cuenta con una Obra de más De 500 metros cuadrados Y que va a facilitar La conectividad De las venezolanas Y los venezolanos Residentes En el archipiélago Con el territorio El resto De la república Y desde aquí Al exterior Así como los visitantes Que quieran venir A disfrutar De las bondades Que ofrece La república Bolivariana de Venezuela Y este archipiélago Único En el Caribe Este espacio Natural De flor y fauna Rica Espectacular Que los venezolanos Tenemos acá En los Roques Aquí estoy saludando A los compatriotas De Comiaza Que hace un esfuerzo Maravilloso La conectividad De la isla Está garantizada Con compatriotas De Aerocaribe La otra línea Que está volando A los Roques Presidentes La conectividad Está garantizada Y este espacio Asegura Que la dignificación De ese esfuerzo Es sincero Es cierto Es material Es un espacio Que no solamente Es una obra Civil De envergadura Sino además Con estética Con la estética Que la revolución Garantiza En la dignificación De la vida De las venezolanas Y de los venezolanos Y particularmente De las roqueñas Y de los roqueños Aquí está La voz De la comunidad La voz de los habitantes La voz de los representantes De las roqueñas Y los roqueños Comitéota Muchas gracias Ministro De verdad Muy contento Y agradecido De este gran logro Para todo el Parque Nacional Cipelago Los Roques Ahorita es una puerta Del turismo A nivel nacional Y pronto a nivel internacional Como ya lo decía usted De verdad Contentísimo Y esto merece Un gran aplauso En nombre de los roqueños Seguimos adelante Seguimos en la lucha Y así estaremos La bienvenida Para toda la gente Gracias Ministro Y gracias a ustedes Presidente Felicitaciones por el empeño Por su esfuerzo Por su liderazgo Esta obra es una realidad Disfrutemos la belleza Que ofrece El archipelago Los Roques Nuestro Caribe Este es un espacio Que merece un reconocimiento Un reconocimiento Que estoy seguro Apreciarán Los visitantes del exterior Y aquí Rendimos nuestro respeto A la patrona A la patrona De los pescadores De nuestras islas Aquí con las compañeras Con nuestras hermanas Que son las responsables De embellecer Este monumento A nuestra patrona Presidente De Los Roques Los felicitamos Agradecemos Comprometidos con este esfuerzo Lo agradecemos Y estamos convencidos De que será Una obra maravillosa Para las venezolanas Para los venezolanos Para los roqueños Y para todos los que nos visitan Desde el exterior Gracias 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 al pueblo Que Dios bendiga este encuentro Bienvenido Gracias Ministro Está emocionado El ministro Estaba emocionado En su recorrido Inaugurando el aeropuerto La pista Fue ampliada La pista Ahora entran aviones Más seguros De mejor calado Le he pedido Al gobernador De La Guaira Que visite Los Roques pronto Y Nombre una comisión Para elaborar La construcción Del puerto De Los Roques Tenga su puerto Los Roques Tenga su puerto Se lo encargo A García Carneiro Me presenta el proyecto Porque Los Roqueños Y las Roqueñas Son ciudadanos De La Guaira Así que Tienen gobernador Además Lo eligieron Porque ahí ganamos Las elecciones Ahora yo quiero Compartir Algo que Jacqueline Faría Jefa Nacional De La Misión Venezuela Bella Recalcó Y me parece Muy importante Siempre La obra pública Nacional En manos Del Poder Popular Poder Popular Sabe lo que hay que hacer En el barrio En la calle En la avenida En la comunidad Y yo He dicho Si yo pudiera Todo el presupuesto De la nación Dárselo al Poder Popular Lo haría Tranquilamente Porque sé que El Poder Popular Es el que puede Sabe Y hace Yo quiero Escuchar A Aura Aguilera Aura Aguilera Es vocera De Economía Comunal De la Comuna Socialista José Félix Rivas Ella está ubicada En la parroquia Antímano Y tiene un conjunto De proyectos Aura ¿Qué me puedes hablar Del trabajo Que ustedes están haciendo Y de los proyectos pendientes? Adelante Aura Buenas tardes Muy contenta De estar aquí Juntos de usted Presidente Y a su equipo De trabajo Y a esta serie De personas Que están acá Que lo apoyamos En este debate Que usted está dando Por combatir Todo lo que es La guerra económica Dando un todo Por el todo Por este pueblo Que creyó en usted Porque nos los encomendó Nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Fría Y quiero decirle Que la parroquia Antímano Está con usted Al igual que todo este pueblo Que está acá Soy comunera De la Comuna Socialista José Félix Rivas Nosotros recibimos Un financiamiento De 100 millones De bolívares fuertes Para el acondicionamiento Mejora Y rehabilitación De los espacios De la comuna Allí hacen vida 6.330 familias Y 18.990 habitantes Estamos constituidos Por 17 consejos comunales Esta comuna Queda ubicada En la parte alta Del 70 Parroquia Antímano Barrio Santa Ana La comuna Este proyecto Está enmarcado En la recuperación De varios espacios Los cuales voy a mencionar A continuación Uno de los primeros espacios Es el espacio De formación permanente Donde dictamos Los talleres De Caracas Insurgente Y donde le damos Formación A los voceros De los consejos comunales En distintas índoles Van instituciones Como una mujer Servicios penitenciarios Parte de Frentes productivos A dictar talleres A los consejos comunales En base a un cronograma Esos espacios Se están adecuando En cuanto a pintura Alumbrado También estamos rehabilitando Lo que es la casa De alimentación Manuelita Sáez Que está ubicada En el mismo espacio Eso es En uno de los pisos El siguiente piso Está en su uso productivo De textil Donde también Más que todo El proyecto Se ha basado En lo que es La rehabilitación Y pintura De estos espacios En la textilera Que es una empresa De propiedad social Directa comunal La cual tiene Ocho años En funcionamiento Se está realizando Lo que es El alumbrado Ya que las productoras Se quejan mucho Por las fallas Que hay en la electricidad Allí ahorita Actualmente estamos Fabricando Lo que son Los uniformes Que se le van a dar A nuestros niños De la patria Estamos fabricando 10 mil piezas escolares A través del Frente textil De Caracas Nos vamos Al siguiente piso Donde estamos Acondicionando Los espacios Del El PD Mercalito Donde actualmente Se entregan Las bolsas Del CLAS Allí son atendidos El punto y círculo De la comuna Cuatro consejos comunales A los cuales Le llega su bolsa CLAS Mensualmente Con regularidad En ese mismo espacio Tenemos lo que es El infocentro También tenemos Un espacio Que estamos adecuando Para la atención De lo que es El parto humanizado Se están formando Mujeres Todos los miércoles Con la institución Una mujer Ellas están recibiendo Todas las herramientas Fundamentales Para su formación Y poder allí Asistir A las jóvenes De A las jóvenes De la comunidad En ese mismo espacio Tenemos lo que es La oficina De Donde Nos reunimos Todos los consejos Comunales A debatir Construir Y aportar ideas Para la solución De problemáticas En nuestros espacios Nos vamos Al siguiente piso Donde tenemos El socio productivo De productos de limpieza Que también Se está adecuando Y Próximamente Estará Implementando La distribución De estos productos De limpieza Lo hemos hecho De manera local Y ahora lo estamos Haciendo de manera regional Ya que la La producción Es buena Y estamos Haciendo trueque Con otros estados Tanto en lo textil Como en productos De limpieza El proyecto Más que todo Es para el embellecimiento De la comuna Tenemos un parque comunal También se está adecuando Con dibujos Este Allí está involucrado Todo lo que es El poder popular Porque quien más Que el poder popular Con el sentido De pertenencia A hombres y mujeres De los distintos Consejos comunales Que hagan esta adecuación Para que ellos mismos Sean los que los cuiden Lo protejan Y más allá De recibir un incentivo Es el sentido De pertenencia De que esos espacios Es donde hacemos vida Más de 10 horas Al día Más Toda la semana Bueno Para que ustedes vean Aura Como tiene una mente Ordenada Yo me quedo sorprendido Escuchando Como maneja el mapa De su comunidad Completa Proyecto por proyecto Cuanto se invirtió Que se ha logrado Que no se ha logrado Como se avanza Que hace falta Impresionante Aura Y los conceptos Y el lenguaje Es una lideresa Es una lideresa De verdad La revolución Es de verdad Tiene lideresa Líderes En la profundidad Del pueblo Que nadie se llame Engaño La revolución Es mayoría En Venezuela Con estos líderes Con estas lideresas Con el poder popular Aura Gracias Gracias Aura Saludos a las comunas Y al poder comunal Comuna Comuna Yo quiero escuchar también Aura Gracias Y dale saludos A tus comunas Aquí en La Guaira También tenemos El poder comunal Aquí está Un joven Luis Javier Vivas Vocero de la comuna Josefa Martínez De Caraballera Sector Valle del Pino Luis Javier Bienvenido Gracias señor presidente Echa de vive Comandante presidente Queremos agradecerle Por tanta lealtad En principio De parte suya A este pueblo humilde A este pueblo glorioso A este pueblo victorioso Va a contar siempre Con nosotros En cualquier escenario Que se nos presente Siempre vamos a estar presente Y consecuente Con ustedes Así es Muy bien Así es Bueno comandante presidente Si efectivamente Nosotros fuimos Nos aprobaron Un proyecto En el marco Del plan Venezuela Bella Para recolección Y clasificación De desechos sólidos En nuestra comunidad Ya que teníamos Un problema De saneamiento Ambientar allí En un basurero Ya nos organizamos En acompañamiento Con el Consejo Federal De Gobierno Nuestra camarada Rony Camacho Como director De comuna Aquí del Estado Nuestro alcalde José Alejandro Terán Nuestro gobernador Nos ha apoyado En todos los momentos Para que se dé Todo lo que hemos Pedido a ellos Y nos han apoyado En todo momento Con lealtad ¿Ok? Nuestra comunidad ¿Verdad? De Valle del Pino Tiene Nuestra comuna Tiene siete consejos comunales Tenemos Ahí atendemos A dos mil seiscientas familias ¿Tiene siete consejos comunales? Siete consejos comunales En la comuna ¿Tiene una comuna? Una comuna Correcto ¿Cuántas familias? Dos mil seiscientas familias Correcto ¿Cuántos habitantes son? Tenemos allí ¿Nueve mil? Sí Alrededor de ocho mil seiscientos habitantes Correcto Ahí atendemos a todos Con las bolsas de mercado En el mercado La tenemos con la bolsa clara Con Vargas Alimentos Nos llega al día Nos llega todo Nuestro 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 Alimentación Como usted ha orientado Con el doctor orientado ¿Ok? Presidente Sí Nosotros En nuestra comuna Tenemos ahorita El desarrollo En ese plan Porque tenemos Una brigada Comunal Obrera Que son los mismos Miembros de nuestra comuna Que van a realizar El proyecto Aquí no viene Empresas de ningún otro lado Nada por el estilo La misma gente De nuestra comunidad Es la que realiza Nuestro proyecto ¿Ok? Y también Aparte de eso Tenemos ahorita Varios proyectos En mesas allí Porque estamos Instalando Vamos a ampliar Una bodega Comunal En nuestro espacio Y también Estamos trabajando En otros proyectos Que vamos a hacer Una Una línea Como especie De una línea De estudiantil A nuestros jóvenes Porque vemos La gran necesidad En nuestros jóvenes En nuestros barrios Que van caminando Al colegio Por la necesidad Del problema Del transporte Que tenemos en cuestión Y necesitamos Apoyar a nuestros jóvenes Al futuro De nuestra patria Necesitamos apoyarlo Con el Estado Nos estamos trabajando En el marco De esos proyectos ¿Verdad? Para darle Garantía a nuestro pueblo A nuestro pueblo Que sea Que sea digna Que ellos se den cuenta Que aquí hay un gobierno Comunal Que aquí hay un gobierno Municipal Que aquí hay un gobierno Estadal Poder popular Organizado Esa es la revolución Bolivariana El poder del pueblo El poder de los humildes El poder comunal Muy bien Luis Javier Gracias Que Dios te bendiga Amén Comuna Josefa Martínez Muy bien Las comunas Tienen que asumir Los proyectos Directamente Y avanzar Progresivamente Organización Conciencia Cultura Educación Formar La conciencia De la comunidad De la familia El liderazgo Compartido Colectivo El trabajo Colectivo Y atender Todos los frentes El frente económico El frente alimentario El frente de la salud El frente de la educación El frente del transporte El frente De las obras Públicas Seguir avanzando Seguir avanzando Ese es el poder La esencia De la revolución Bolivariana La revolución Bolivariana Que debe Seguir avanzando El día de ayer Ustedes saben Se firmó Un primer acuerdo Con líderes Políticos De la oposición En el marco Del establecimiento De una mesa De diálogo Nacional Por la paz Por la superación Y solución De nuestros problemas Y cada día Que pase Vamos a seguir Avanzando Esa mesa De diálogo Ha tomado Decisiones Importantes En primer lugar La fracción Parlamentaria El grupo De diputados Y diputadas Del bloque Del cambio Vuelve a la Asamblea Nacional En desacato Para buscar Una instancia De diálogo Y superación Del desacato De la asamblea Nacional Volvemos En segundo lugar La comisión De la verdad Justicia Y paz De la constituyente Presidida por el fiscal General Buscará medidas De justicia Para la liberación De algunos De los detenidos De acuerdo Al ordenamiento Jurídico Del país En tercer lugar Se ha ratificado La defensa Del esequivo Como territorio De Venezuela Y su lucha En el marco Del acuerdo De Ginebra Cuarto lugar Se ha definido La necesidad De las más Amplias Garantías Electorales Nacionales E internacionales Para las próximas Elecciones Y bueno Ir a un proceso De fortalecimiento Del consejo Nacional Electoral De ampliación Del consejo Nacional Electoral En el marco De la constitución Y la ley Varios acuerdos Importantes Y esta mesa De diálogo Nacional Ha dejado Las puertas Abiertas A todos Los sectores Políticos Económicos Culturales Sociales Del país Para el diálogo Diálogo Con todos Y con todas Por la paz Ha sido Un paso Gigantesco Paso gigantesco Lo que hemos dado El día de ayer Y yo Ratifico Mi compromiso Con el diálogo El entendimiento La negociación Los acuerdos Y la paz Del país El sábado Domingo Y lunes Estuvieron en Venezuela Una delegación Del gobierno En Noruega Se entrevistaron Con nuestro jefe De diálogo Jorge Rodríguez Y tengo entendido Que se entrevistaron Con Los enviados Del señor Guaidó Tuvieron reunión Sábado Domingo Y lunes Con Stalin González Y compañía Vinieron a conversar Y yo le ratifiqué Al gobierno De Noruega De nuestra parte Toda nuestra voluntad Las puertas Están abiertas Al diálogo Nacional Y cuando el gobierno De Noruega Quiera Invitarnos A una Jornada Para retomar Los puntos Del diálogo Que llevamos Con ellos Y parte De la oposición Estamos listos A asistir Donde sea Cuando sea Como sea Listo Siempre listos Para el diálogo El entendimiento La negociación Y los acuerdos Pero así como Digo una cosa Digo la otra Estamos listos Pero no vamos A detenernos Porque estuvimos Desde Mira Teníamos conversaciones Secretas En enero Febrero Marzo Y abril Secretas Con unos enviados De Guaidó Y digo Guaidó Porque Guaidó Fue El jefe Que impuso Estados Unidos A la oposición Venezolana ¿Por qué lo impuso? No sé ¿Qué le vieron? No sé Pero se lo impusieron O miento ¿Quién decidió Que Guaidó Fuera el jefe De la oposición Venezolana? Los militantes Los militantes De los partidos De los partidos Políticos De la oposición Los líderes Nacionales De la oposición Lo decidió Donald Trump Los Estados Unidos De Norteamérica Decidió Que ese señor Llamado Guaidó El rastrojo El paramilitar El narcotraficante De Guaidó Fuera el jefe De ellos Y él Nos contactó Mandó un contacto Hacia mí Que quería Conversar Yo le dije Bienvenido Siempre Siempre Bienvenido Si hay que hablar Con el diablo Por la paz De Venezuela Voy a hablar Con el diablo Con la cruz De nuestro señor Jesucristo Y la protección De Dios Y empezamos Y mientras Él hacía Su demagogia Pública De que nunca Iba a hablar Con el régimen Tenía Hablando Con nosotros A varias personas A Stalin González A Gerardo A Vicente Díaz Y a un señor Llamado Martínez Mótola Que es como El papá De él Es su Su padrino Político Su padrino Político Se lo pusieron Los gringos Como tutor Martínez Mótola Que fue Ministro Del último Gobierno De Carlos Andrés Pérez Era curruña De Carlos Andrés Pérez Martínez Mótola Ellos estaban Conversando Todos los días En secreto Con Jorge Rodríguez Héctor Rodríguez Entre otros compañeros Y luego en mayo Se hizo público En Oslo Noruega Las primeras jornadas Mayo Pero nosotros Esperamos mayo Junio Julio Agosto Y nosotros Por otro lado Íbamos avanzando En el diálogo Con otros sectores Porque El sector Este Llamado De Guaidó Sencillamente No cumplieron Con nada De lo que se Comprometieron Se comprometieron A hablar Con el gobierno De Estados Unidos Para que levantara Las sanciones Contra Venezuela Y el día Que supuestamente Iban a hablar Le dijeron Ustedes Para acá No vienen Para Washington Y tomaron Las sanciones Que tomaron En agosto Brutales Contra el país No tienen Palabra No tienen Poder Los Estados Unidos Los patean A ellos Y eso Origenó Que nosotros Nos retiráramos Momentáneamente De la mesa De Barbados Esa es la verdad Me gusta Explicarle a ustedes Para que ustedes Estén claros Nuestro pueblo Usted siempre Viene informado De todo Ahora estuvo aquí El gobierno De Noruega Y habló con ellos Y habló con nosotros Vamos a ver Que iniciativas Surgen Lo que si Le puedo decir Al gobierno Noruega Todo el apoyo De las fuerzas Bolivarianas Revolucionarias Chavistas De Venezuela Y del gobierno Que presido A todas las iniciativas De diálogo Que ustedes tomen Todo el apoyo A Noruega Todo el apoyo Listo pues Bonito día Mira Aquí frente a la mar Uno se llena de energía De pura energía De vitalidad El alma El alma se le llena Uno de brillo De luz Quiero saludar De manera muy especial Siempre Muy agradecido Por la lealtad Absoluta La disciplina La obediencia La subordinación Y el apoyo Absoluto De la fuerza Armada Nacional Bolivariana Saludo Al jefe De la zona De defensa Integral Vicealmirante Gustavo Enrique Romero Matamoros La Guaira Al comandante De la zona De la guardia Nacional Número 45 General Jesús Fernández Alayón Al jefe De la dirección De medios De milicia De la SODI Número 42 General Boris Berroterán De Jesús Al coronel Felipe Tobar Comandante De la ADI 421 Catialamar Al coronel Víctor Conde Comandante De la ADI 422 Guaycamacuto Al coronel Jeulio Bermúdez Comandante De la ADI 423 Nayguatá Unión Cívico Militar Lo tenemos Todo Amamos Nuestra patria Y queremos Seguir Construyéndola Así que Compatriotas Esta es nuestra hora Este es nuestro día Esta es nuestra patria Este es el momento De seguir avanzando Muchas gracias Hoy martes De obras públicas Para la belleza De Venezuela Que viva Venezuela Que viva La unión Cívico Militar Que viva La patria Grande Hasta la victoria Siempre Venceremos Música Yo no bailé Yo no me iré Yo de la guayra Yo nunca me iré Yo no me iré Yo no me iré Yo no me iré Pero no importa Ya que ya se fue Yo no me iré, yo no me iré, yo de la guaya yo nunca me iré, me iré, yo no me iré, yo no me iré, pero me importa que ella se pueda. Tengo muchos amigos, tengo muchos tratos, con todos los vecinos, tengo un temblorato, tengo muchos amigos, tengo muchos tratos, con todos los vecinos, tengo un temblorato. Yo no me iré, yo no me iré, yo de la guaya yo nunca me iré, yo no me iré, yo no me iré, yo no me iré, pero me importa que ella se pueda. La guaya soy y yo no me voy, de la guaya soy y yo no me voy, vamos a celebrar como a la pinta de tu rol, vamos a celebrar como a la pinta de tu rol. Yo no me iré, yo no me iré, yo de la guaya yo nunca me iré, yo no me iré, yo no me iré, yo no me iré, yo no me iré, no me importa que ella se pueda. Amigos televidentes, escuchábamos parte de las palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, desde el estado de La Guaira, específicamente en el estadio Carlos Café Martínez, ubicado en Macuto, del estado de La Guaira. Desde allí se realizó el martes de obras públicas, como lo diera a conocer el presidente Nicolás Maduro, y se inauguraron distintas obras en todo el país, entre ellos los estados donde se inauguraron obras fueron Falcón por la mar en Nueva Esparta, también estuvieron en Falcón y en el estado Zul. La información que por supuesto será ampliada en las próximas emisiones de la noticia.